El club de fútbol Monterrey le dijo adiós a su histórico capitán José María Basanta, quien dejó un legado de 12 años en la institución Albeazul. El Chema se despide como el jugador más ganador en la historia de los rayados, con quienes consiguió tres títulos de Liga Apertura 2019, Apertura 2010 y Apertura 2019, cuatro de la Liga de Campeones de CONCACAF 2011, 2012, 2013 y 2019, uno de la Copa MX 2017 y uno de la Interliga 2010. El argentino además sumó 384 partidos con la playera azul y blanco, convirtiéndose en el cuarto jugador con más partidos disputados con el equipo regiomontano solo por debajo de Jesús Arellano, Magdaleno Cano y Luis Ernesto Pérez.